El PRI buscará todas las maneras sucias para que la alianza PAN-PRD no gane la elección, pero los ciudadanos con su voto pueden sacar a los PRIistas del poder. Sabemos que el gobierno estatal hará de todo, desde impulsar a los candidatos independientes patito hasta recurrir a escenarios de violencia, pero Miguel Ángel Yunes Linares es el único que puede meter orden y estabilizar al Estado, así advierte Rogelio Franco Castán, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática. A los cuestionamientos que surgen y se leen sobre las contradicciones de abanderar a Yunes Linares, al político que reprimió los movimientos sociales, Franco Castán responde que los PRDistas saben que tiene mano dura, pero están dispuestos a impulsarlo, pues es un hombre de acuerdos, porque sí tiene palabra y porque además no hay político perfecto. Desde su fundación hacia acá, ha sido un partido aliancista. La primera alianza electoral que se hace del PRD del PAN, precisamente el dirigente nacional era Andrés Manuel López Obrador, y ganamos la gubernatura de Nayarit. Y yo recuerdo que en el año 2000 aquí ganamos Cerro Azul y Osuluama, PAN PRD, de las primeras alcaldías que se hizo. Y ha habido otros ejemplos, otros ejercicios compartidos, alianzas compartidos de izquierda, siempre se han privilegiado y ocasionalmente con acción nacional. Esta ocasión, en Veracruz, y a nivel nacional el PRD tomó la determinación de buscar primero aliarse con los partidos de izquierda. ¿Con quién se iban a aliar? ¿Con Morena no podían? El llamado, se hizo el llamado a Morena, a MSI y hasta el PT. El PRD esperó hasta noviembre aproximadamente, porque era un mandato de su Congreso Nacional de septiembre de que buscáramos a las izquierdas y excepcionalmente a acción nacional. Y en el mes de noviembre el PRD Nacional dijo, ya no podemos esperar más. Ya le estuvieron, le mandaron mensajes, le mandaron cartas, le mandaron una comisión de diálogo a, que inclusive estaba Ifigenia Martínez en esa comisión, Pablo Gómez Álvarez en esa comisión, y nunca tuvimos posibilidad de diálogo o la posibilidad de apertura para construir algo con esos partidos. Con acción nacional que nos une. Lo primero que nos une es la situación actual que tiene nuestro Estado. Para nadie es indudable que estamos en una de las mayores crisis económicas de nuestro Estado. Una crisis, sin duda, en lo que tiene que ver con la credibilidad de los órganos de gobierno. Yo creo que el grado mayor de la crisis que llegó a nuestro Estado es el día que desalojaron a los jubilados y pensionados. Ahora mismo los alcaldes del PRD están denunciados, porque supuestamente bloqueamos la carretera federal. Se recordarán que en el mes de diciembre, a principios, venimos los alcaldes del PRD y tuvimos que bloquear a Enríquez. Venían para Jalapa los alcaldes y nos bloquearon en diferentes regiones del Estado. Y ahí en Vega de la Torre a varios alcaldes los retuvo la policía tal. Pues ahora nos denunciaron por obstrucción de las vías generales de comunicación. ¿Los denunció el gobierno del Estado? Sí, y la policía federal. Cuando bloqueó la carretera de la policía, nosotros no nos dejaban pasar. Bueno, son momentos donde el Estado necesita, obviamente, creo que una articulación. El Estado hoy más que nada necesita un cambio y una alternancia en Veracruz. Empezamos a ver la situación del Estado. A ver el tema de la deuda, la inseguridad, lo de los periodistas, todo lo que atañe. La misma Universidad Veracruzana ahora cobra periódicazos, ¿no? En desplegados nacionales, no sé si es la nueva moda que se tiene. Y empezamos a evaluar la situación del Estado. Y también nosotros vimos bien claro que era necesario buscar alianzas. ¿Y con quién se hace? Alianzas para fortalecer y para poder generar un frente opositor. Jugar solos es o tener muy buena fe o también jugar dolosamente a perder y ayudar al PRI. Porque si no hace alianzas, el PRI gana. Es un Estado con tantos partidos y ahora con tantos independientes que han inventado ellos, pues obviamente que el voto se pulveriza en nuestro Estado. Nosotros estuvimos discutiéndolo eso durante los meses de junio y agosto, esa circunstancia. Hablamos con Carlos Navarrete, que era dirigente nacional en ese momento, del PRD. Y yo platiqué, por ejemplo, con Jesús Ortega. ¿Cuál es la ruta? Y ya nos dijeron ellos, a ver, viene así la ruta. Y previo a nuestro Congreso Nacional, nosotros hicimos un pronunciamiento en Jalapa, todo lo que mi consejo estatal, donde nos pronunciamos a favor de las alianzas amplias. Ahí ya más o menos en el PRD teníamos la idea de buscar un frente amplio que no solo estuviera el PRD y el PAN, incluso que pudieran estar otros partidos de izquierda. Obviamente no quisieron los de izquierda y con PAN seguimos. En ese lapso empezamos a dialogar con Acción Nacional, con Pepe Mancha. Y nos dimos, a ver, démonos un tiempo, empecemos a... El coqueteo. Sí, pero empecemos a preguntarle a la base. Entonces yo me dirigí al Estado. Empecé a hacer reuniones en todo el Estado, con los consejeros, con los comités municipales. Y en ese inter también buscamos, a ver, con los alcaldes, con los diputados. Busqué a Uriel, busqué a Manuel Bernal, busqué a Arturo Herbis, busqué a Margarita Guillemín. Buscamos incluso a Enrique Romero. Y ahí fuimos armando mesas y documentos. Nosotros sabíamos que podían ser todos los candidatos. Y lo que hice yo fue en septiembre una encuesta. Con mil noventa y cinco cuestionarios en domicilios del Estado, en todos los distritos. Un esfuerzo que hicimos muy grande. Y obviamente preguntábamos la situación del Estado. Le preguntábamos a la gente si quería alternancia, que la gente el 60% dice que sí. Le preguntábamos a la gente si estaría de acuerdo en que hubiera una alianza PAN-PRD. La gente nos dijo que sí. Ahí se le preguntó a los que dicen ser PRDistas, si estaban todavía de acuerdo con la alianza, dijeron que sí. Y les preguntamos quién sería el mejor candidato de la alianza. Y nos dijeron que Miguel Ángel Llunes. Sí, claro. Pusimos a varios. Pusimos a Buen Otorio. Pusimos a Uriel Flores. Se preguntó por los candidatos independientes que podía haber en ese momento. Por los precandidatos del PRI. O sea, era una lista grandísima. Sí, que obviamente a veces te cuesta más trabajo porque son muchos. Y luego en noviembre el PRD hizo otra. Y esa ya la hicieron en parametría. Y en esa encuesta nos dice además que la alianza está arriba en noviembre. Y nos dice también que el PRDismo acepta a Miguel Ángel Llunes como su candidato. En ese sentido se habló con muchos compañeros. Y hay quien dice, pues es que Miguel Ángel en sus tiempos era un político, a lo mejor de mano dura. Pero acuérdense que veníamos del gobierno de Salinas de Gortari. Pero era un político que tenía acuerdos y que tiene palabra. Algunos del PRD eso nos dijeron. Y no hay político perfecto. Yo te pongo un ejemplo. López Obrador fue priista. Guauhtemoc Cárdenas. Y Manuel Bárquez fue el que rompó y rompó el sistema en este país. Y ahora es el senador de izquierda. Y Miguel Ángel Llunes tiene tiempo en acción nacional y ha sido opositor al sistema. Y ha estado denunciándolo en ese sentido. La transparencia y el combate a la corrupción. Creo que es necesario. Veracruz es lo que más exige. Veracruz es sin duda alguna, no sé si sea el estado más endeudado, porcentualmente lo debe de ser. Pero es el estado que más ha aumentado la deuda en los últimos años. Bueno, Chirino nos dejó sin deuda, dejó en caja de dinero. Y ahí estaba Llunes. Miguel Alemán todos se enojaron porque endeudó al estado con tres mil millones. Pero no era nada. Después se va Fidel y ya no sabíamos cuánto. Y ahora ya está la deuda en 70 mil, 80 mil, 100 mil. No sabemos exactamente. ¿Pero qué falta hay? Pues falta transparencia. O sea, ni siquiera los veracruzanos tenemos ese derecho a saber y a conocer. Y el combate a la corrupción es algo fundamental. Hay muchísimas denuncias contra las dependencias y no pasa nada. ¿Y qué ocurre? El gobernador dice un día, traicionaron a mi confianza, los quita, luego los vuelve a poner y luego los manda de diputados. Eso yo creo que es la seriedad que le ha faltado. Incluso que muchos sean improvisados en los cargos, ¿no? De repente hay uno que es mapache electoral, luego lo hacen secretario del Trabajo, luego de Administración de Finanzas. ¿Pero lo mandan a platicar con los del PRD? Pues lo mandan a hacer un trabajo suyo siendo un funcionario público. Creo que esa es la parte principal. El candidato de gobierno lo pone el PAN. No creo que haya duda para que sea Miguel Ángel Llunes. Y tenemos que acordar muy bien y que quede claro para los veracruzos los compromisos del gobierno, los compromisos que van a tener conjuntamente los diputados. No llevamos prioridad en el PAN. Y si vamos a llevar posiciones, todavía no lo hemos discutido. Nosotros le dijimos al PAN, en esta etapa de que Veracruz requiere de un gobierno que haga las cosas bien, y que gobierne bien, nosotros le vamos a apostar. Hoy Veracruz necesita una alianza apostora fuerte para ganar. Y vamos a dar el voto de confianza. Y nada más no nos fallen a nosotros y a Veracruz. Pues tenemos que estar preparados para todo. Es más, tenemos que estar preparados para que nos la quieran tumbar ahorita en el Ople, con el tribunal. O sea, pues todavía van a buscar, lo van a hacer. Ellos saben que si llegamos a tener registro y llegamos a las urnas, esta alianza va a ganar a Veracruz. Ahorita le vamos ganando 2-0. Quisieron tumbar el Consejo, no pudieron. Quisieron tumbar la alianza en México, no pudieron. Obviamente, yo creo que los que debemos de hacer el llamado es a los ciudadanos. La alianza es abierta a Veracruz. Y creo que Veracruz debe estar preparado ya para que se dé el cambio y la transformación. Y los veracruzanos, con su voto, sacarlos. Esa es la manera más contundente. Obviamente, yo no te digo, va a haber gente que van a quererse llevar, que la van a tentar. Y no dudo que algunos se los vayan a llevar, o a través de otro tipo de presión o intimidación se los puedan llevar. A través de la violencia también van a querer generar condiciones distintas en algunas regiones. El PRI yo creo que va a buscar por todas, o de todas las maneras posibles, sucias, que no ganemos la elección. Y en ese sentido nos estamos preparando precisamente hoy para tener un instrumento de registro de coalición blindado jurídicamente. Tener representaciones. Creo que debe de haber observaciones en este, observadores electorales de todo el país y en nuestra elección. Y la clave va a ser cuidar muy bien las casillas también durante todo el proceso electoral. Tener buenos candidatos. Ahorita, yo creo que está bien claro quiénes jugaron en contra de la alianza. No tenemos los... ¿Y quién es el mejor de lejos? Yo he dicho, me preguntó la prensa, ¿lo vas a expulsar? Le digo, no tengo tiempo para eso. Hay cosas más importantes. Obviamente los tenemos identificados. Si quieren incorporarse, pues que trabajen. Ahí se va a ver. Pero yo desde el 98, que yo ya estaba llegando al PRD, por ahí del 97, no me he visto al PRD tan unido como ahora. Lograr un entendimiento con Herbis, con Yasmín, con Uriel, con Bernal, con Mesgua, con los alcaldes, con los diputados. Después de muchísimos años, ya saben los proyectos que traemos en los últimos tiempos, ¿no? Porque todos sabemos que es un buen momento para Veracruz. El PRD simplemente es el factor de cambio en Veracruz. Con la suma del PRD se puede dar alternancia en Veracruz. Ese es un tema fundamental. ¿Así está el cálculo? Sin duda alguna, creo. Pon las últimas dos elecciones, las diferencias, ve los votos del PRD donde han jugado. Y esto creo que todavía no solo el voto duro, lo que va a potenciar la alianza en ese sentido. Por eso era el miedo y el temor de algunos que no hacían otra cosa más que pensar en el no alianza. Informó para OYTV, Telma Itzel Miranda.